Ahora sí, con mucho cariño y gracias a la mayordoma que el día de hoy vamos a cantar y bailar porque la vida es una mañana más tarde nada llevas, ni tu casa, ni tu carro hasta el colchón donde me con quen chicha gozarán en tu nombre por eso en vida tómate, chúpate ahora, ahora, ahora sí, chelito añaulio, achaulio curando, periquito para la familia lo batón, ¿dónde están? las solteritas ¿dónde están los solteros? sopero, no, cojudo, soltero, he dicho concha, le vale, no hay solteros yo que estoy buscando un marido hasta ahora no tengo, no encuentro ¿solteros? no hay puro charqui, usado, chancado, maltratado para qué chicha sirve ¿dónde están las solteras? ahí están las solteras selladitas solteras selladitas hasta la muerte los hombres hasta que puedan ¿sí o no? tú choclo seco que no tiene leche para qué chicha sirve ni falta mal sirve el cojudo ahora sí excelencia 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 ¿sí o no? dí a tu nuevo querer que en mi diccionario ahora, eso, 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 sí, yo, listo, a gozar salud salud me sigue sea no no me doy por Austria dí a tu nuevo querer que en mi diccionario Yo escribí la palabra, yo lloré Y me he tomado llorar, porque he perdido tu amor Mañana gozaré, en brazos de otro pelear Y me he tomado llorar, porque he perdido tu amor Mañana gozaré, en brazos de otro pelear ¡Hola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, Cholito! ¡Gusta tu vida, mientras tú ya vives juventud! ¡Oh, no! ¡Ahora, Dios! ¡Así, con cariño, Cholito! Mierda que todo que brilla no es oro No te confunda fácilmente Déjate mi corazón lleno de vida Tiene remedio pa' curarlo Mierda que todo que brilla no es oro No te confunda fácilmente Déjate mi corazón lleno de vida Tiene remedio pa' curarlo ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí, Cholito! ¡Ahora sí, Cholito! ¡Ahora sí, Cholito! y yo no me puedo agachar porque esos cojudos me van a ver si me agachan se agachan esos cojudos para eso me quieren hacer agachar no me miren mucho si hay demasiado sartén para tu huevo chiquito por favor déjale en paz al tío acá no hay solteros usado chancón maltratado nomás concha le vale acá otro choclo seco que no tiene leche ni palta mal si ve ese cojudo por eso digo yo lo que se tiene se come se bota y no se recoge no sabías tú claro cuando hay comida hay que comer para que morir los diámenes habiendo tanta carne botada por ahí acá te ven charque nomás hay concha le vale ahora que chicha bocata me he olvidado para todas las solteritas como yo concha le vale concha le vale concha le vale cuando llegaste a mi bella tus ojos estaban llenos de amor pero lloraba su rosa para todas las solteritas como yo concha le vale concha le vale concha le vale cuando llegaste a mi bella tus ojos estaban llenos de amor pero lloraba su rosa que vida en el amor que me cura tu vas siente que me escute tu mi vida serás que vida en el amor que me cura tu vas siente que me escute tu tu vida serás oh no hurra 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 ay papito esa noche nos vamos aló aló concha le aló concha le aló cuando llegaste se me venga tus ojos estaban llenos de amor pero lloraba su rosa Que era el amor que me juraba, que entregué mi juventud y me dio Que era el amor que me juraba, que entregué mi juventud y me dio Ay niñao, así te entregué toda mi vida Y en barbos te fui tirando Eso, eso, eso sí Ahora que todo cambió y tu vida mejoró, olvidas todo Tu suco no llora más, otro brazo tú tiras, ya yo suco Ahora que todo cambió y tu vida mejoró, olvidas todo Tu suco no llora más, otro brazo tú tiras, ya yo su juro Ahora, 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 zapateo, zapateo, zapateo Eso, eso, eso sí, yo listo Ay, qué lindo baila este flaquito Papito, estás soltero Le pide permiso, qué importa a su mamá o a su enamorada Por esta noche, mañana le devuelvo bien bañadito con el pan en la mano Qué lindo baila, me gusta Préstame mamá, mañana te devuelvo bien bañadito con el pan en la mano, ya Con mucho cariño para todas mis amigas lindas, preciosas Para todos mis amigos que están en el día de hoy bailando Qué chicha que eres Oye, déjale al tío en paz Guamanchura no ha venido porque hoy es el tuveque internal Y que hubo un problema en la pierna Y por eso estoy sola el día de ir acá ¿Qué? Adiós, juventud, vienes pasajeras Adiós, juventud, vienes pasajeras Esa es tu floreste, se va marchotando Esa es tu floreste, se va marchotando Amor que pude olvidarte, no Quieres que pude olvidarte, no No te desparo, no te desparo, no te desparo, no te desparo, no te desparo Y yo te desparo Hola, ahora, ahora, mi chonito La juventud es pasajera Por eso hay que vivir, gozar la vida Porque mañana más tarde, van a estar en el sentimiento Esos dos ojos que ayer me miraron Esos dos labios que ayer me besaron Mañana más tarde, mirarás otra Buscarse mañana, esa rosa baila Ahora, 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 si, de siete minutos cualquiera Así cantarlo, tú me has conocido Y así cantarlo, te estoy olvidando Así cantando, tú me has conocido Y así bailando, te estoy olvidando Ahora, 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 eso, eso Se cansaron Los del fondo Muy bien, ahora sí voy a seguir cantando Gracias por ese cariño Linda gente Pero no encuentro marido hasta ahora A ver Vamos sol, menor, maestro Solamente tenemos ¿Qué chicha me mira es tanto chato? Chato por cojudo por no tomar leche, ¿ves? Se quedó chato En cambio yo tomé bastante leche ¿Y cómo ha crecido? Hasta ahora sigo tomando leche ¿Ven, cojudo? Acá, el tiquetardito abajo Le han hecho serio Toda la vida para Serio el cojudo ese Por gusto Se fue los cuarenta Ajá Este gordito Mía, ve su cara de cojudo ¿Qué pone, ve? Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Y hasta contratarla Tan que larga Y de apagar Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Y hasta contratarla Tan que larga Y de apagar No te preocupes, amor Tienes tu mano Vengas a verme Tú eres quien vas a venir Y tú nunca De este mundo Ya solo es el papel De llorar Hipóquitamente Dicen a una y a otra Que no te amas Y serás Vamos, excelencia Perú Vamos, vivo Hanapa La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Cuando yo muera Son contaditos Amigos Y familia No te preocupes, amor No te preocupes, amor Y ya no te preocupes, amor Ya dejo contactar a ti Y por cierto Así me ve feliz De este mundo Ayer abrí una guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer abrí una guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Jurra! 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 ¡Eche paso! ¡Eche paso! ¡Eche paso! ¡Cuyo cara! ¡Las a cara! ¡Ja, ja, ja! ¡La lucha por la lucha! ¡Con lucha de baile! ¡Oh, no! ¡Salud! ¡Borracha! ¿Qué chica te importa? ¡Chupo! ¡Me cujudo! ¡Está bien! ¡La borracha me viene la cucaracha! ¡Prefieres que me coman los humanos antes que los gusanos! Porque solo llevaré todo lo que he comido nada más ¿Sí o no? Nos vamos al Hotel Mil Estrellas a la Pampa ¡Arriba! ¡Al centro y adentro! ¡Pero si no me entra aquí mea! ¡Gracias papalito! ¡Gracias papalito! Para Antonio con mucho cariño Oye, ¿qué chiche haces? ¡Ay saco largo! ¡Salud! Yo chupo, ¿qué chichera te importa? Estoy borracha, ¿a qué chichera te importa? Estoy borracha, ¿qué 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 chichera te importa? ¿Sí o no? Pronto irán a ser internacional, ¿no? Al igual que Shandu se fue a Italia internacional Me da pena Guamanchura no venir el día de hoy porque estuve que internar en el hospital, es un poco delicado Pero ya de las semanas hasta entrar acá Así, cojudo, usted está que abusan porque no está Guamanchura, ¿no? Para la mayordoma, con mucho cariño Cuidado, ¿eh? Lo sacan a mi chichocudo Grábame Todos cariño Decías que tú me querías Pero mentiras todos eran cuatro Por lo que tú me amabas Cuidado,enders de los cuatro Decías que tú me querías Pero mentiras, no te hubiera faltado Ningún es mal que tú me amabas Mentiras, no te hubiera faltado Decía tenerme con bandida Con pura mentira, mi bandida Me está dando el labio hasta el grado Que las hubiera faltado Ahora, 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 si he hecho el gusto ¿Dónde quedan las promesas? Por eso me tomo, me chupo Por tanta atención Decía que tú me querías Pero mentiras, no te hubiera faltado Por una vez que tú me amabas Mentiras, no te hubiera faltado Decía quererme con bandida Son pura mentira, mi pasión verde Besate en mis labios hasta el grado Y tiras, no te hubiera faltado ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Te amo a tu piquillo, por mi tiroso y piquillo Y ahora se la toda tu vida ¡Ura! 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 ¡Esto! 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 ¡Se cansaron! ¡Ay Dios mío! Estoy triste porque no encuentro marido ¿Me prestas? Esta noche mañana te devuelvo bien bañadito con el pan en la mano Ya sabes, prestadito nomás ¡Arriba! ¡Amantes! ¡Oye Chato! ¿Qué chichaste? Supongo que es más grande el Chato ¡Ay! ¡Está lindo! Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la guerra Somos dos amantes tan perfectos Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la guerra Somos dos amores Somos dos amantes tan perfectos y nos constituye nuestro amor ¡Ahora! ¡Ahora sí! A escondida nos tomaremos así a escondida nos cristica y nos muere ¡Ahora! ¡Despacio papito! ¡Cuidate acá ahí! ¡Acá hay un choclo tierno! ¡Tiene leche! Somos dos amantes tan perfectos luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles ante los ojos de los que a escondida nos vemos a escondida nos amamos para que nadie se dé cuenta ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Simón los amamos para que nadie se dé cuenta ¡Este footprints de nuestro! Salud mi amor ¡Ahora sí! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo me de este hombre! ¡Ay ya! ¡Salud ya! Ya encontré un marido ya Dejamos que el tiempo otra corra Sigamos amándonos por siempre Que nadie quiera cuenta Y nos quiten que lo cariño Dejamos que el tiempo otra corra Sigamos amándonos por siempre Que nadie quiera cuenta Y nos quiten que lo cariño ¡Hurra! 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 ¡Sapanteo! ¡Sapanteo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay papito, me casaré contigo, ¿ya? Nos casamos Tú sabes que es como huancaina Chupa en la mañana, chupa en la noche Chupa verde, la sopa, pero no sea mal pensado En el día no cojudo, en la mañana, en la noche En el día no, tengo que trabajar Vamos, la menor, por favor, la menor La menor va, para despedirnos Arriba Quiero que me acompañen todos Con los vasos arriba y las botellas ¿Cómo te llamas papito? Saico ¿En qué trabajas? Pero el vaso puede mantener, ¿no? Ya, mi amor, entonces Me caso entonces contigo Ya Esos son Por la hueva Por la hueva, dice que son Ay, Dios mío Arriba los vasos, las botellas, arriba, arriba La menor Acompaño, por favor, arriba Queridos amigos Todita en mi alma El amor se meto Que llevo mi vida Y porque lo quise Esos son 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 Ay, Dios mío Por eso me tomo Por eso me lloro Por tantas tres tines que yo te aporte ¡Oh, no! Saru Que diste la vida y amargo es trabajo, pero más amargo es vivir soledad Que diste la vida y amargo es trabajo, pero más amargo es vivir soledad Por eso me encuentro borrachos de penas, cuando son borrachos, más y más me abundo Por eso me encuentro borrachos de penas, cuando son borrachos, y sin más me abundo Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi amor Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi amigo Quiero tomar desentimiento, porque mi vida sí se acaba Quiero tomar desentimiento, porque mi vida sí se acaba Si nada tienes, nada vale A veces que un día me ofreció, todo, 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 todo Es congeloso, pero hoy en este bus, todos, 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 todos ¡Ahora! 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 ¡Se vengan! ¡Arriba! ¡Lopazo! ¡Arriba! 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 ¿Se cansaron? Muy bien Un guay nomás, guaylas Y para nada nos vamos Qué chicha puede ser con un chato Mi perro chato, mi cuy chato, marido chato No llega, no alcanza, por gusto, si no, ni con ayuda Yo quiero alto, que me pueda cargar Tú me puedes cargar, hoy me voy contigo ¿Qué importa al Hotel Milestras, qué importa? A la pampa Arriba los vasos, que ya me voy Ya estoy borracha Es del licor y licor Van vacío, por pero mostrado un hombre Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Y nowe ser mi suerte Es del licor y licor Van vacío es tu nombre Quisiera olvidarte Y nowe ser mi suerte Si me dices nada, yo con la otra fiesta Quédese con nosotros, que quédese con nosotros ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete a la vida cuando te amas! ¡Oh no! ¡Suscríbete a la vida cuando te amas! Te metiste en la hombra, mi corazón te llama Que destino injusto, de que estuvo ¡Oh no! ¡Sí! ¡Suscríbete a la vida cuando te amas de la vida! ¡Suscríbete a la vida cuando te amas! 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 vasos. Ahí está. Parú, mi amor, corazón. Corazón de otro. Por gusto estos cocodos. Sí o no. Tranquilito como él debe ser, mira. Aquel maestro, aquel señor. El guitarrista ni qué hablar. Ese pasa demasiado serio. Cada serie ahí, pajarito alegre dice. Sí o no. ¿Y tú? No dice nada. Cada lengua o tu oscuro muerto, que no se para ya. El que ya no tiene leche tiene que comer gusanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú conoces los oscuros son gusanos, ¿no? Estoy tonando, estoy llorando, estoy llorando, estoy sufriendo. Porque el micho, yo ya no me creo. Porque el micho, yo ya no me creo. Estoy llorando, estoy sufriendo. Estoy llorando, estoy sufriendo. Porque el micho, yo ya no me creo. Porque el micho, yo ya no me creo. Ahora, ahora. Eso sí. Eso no. Ya me voy a enseñar en mi tierra Porque me pega un cariñito Un cariñito, un cariñito Y sobre todo, un sambaçado Ahora, ahora, ahora sí Cosa tu vida, dime tu vida Ahora, ahora, ahora es cuando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, jujuro Ya no voy Cuidado, mi amor, te harás lo tanto Cuando me vas y me vas a llorar Cuidado, mi amor, te harás lo tanto Cuando me vas y me vas a llorar Ahora, ahora, ahora es cuando Sí, eso sí Tú vas a morir, cojudo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Estás contento, no? Está contento porque le están sacando la vuelta a saco largo De acá ya no vamos Ahora, ahora, ahora Eso, eso sí Ahora es cuando sí Una vueltecita Otra vueltecita Eso, eso sí ¿Qué puedo hacer si te amo más que bien? ¿Qué puedo hacer si te amo más que bien? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero es que te amo más que bien? Pero es que te amo más que bien? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero es que te amo más que bien? Pero es que te amo más que bien? ¿Qué puedo hacer si te amo más que bien? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Cusa! ¡Esto! ¡Ahora, con cariño! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, mi amor, corazón de otro! ¡Muévelo al actitud de eso sí Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que les degustan me mandan muy triste y soya Pero este pez con tu corazón me sigue queriendo Sabiendo que les degustan me mandan muy triste y soya Pero este pez que sigue queriendo y muera Ahora, ahora ¿Quién no para la cintura? Tomando la cervecita ¿Quién no para la cintura? ¿Quién no llora? Ahora, ahora, ahora ¿Quién no para la cintura? Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Fue el abracito mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Fue el abracito mi gran error No le llaman No le llaman Ella no le ama No le llaman Como le extraño No le llaman Ella no le ama No le llaman No le llaman No le llaman No le llaman Como le extraño Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cuando yo canto esta canción Como me dé el corazón Cuando yo canto esta canción Como me dé el corazón De tu partida No le llaman Porque la vida Me paga más No le llaman Ella no le llaman Eso no se gasta No le llaman Lo sigo amando Es una pena muy grande Esta pena me matará Cuando partida se grasa Que toda mi pena se alegrará Que no es una pena morirá Y que esta pena me matará Cuando partida se grasa Que toda mi pena se alegrará Añadeo Muchísimas gracias Otra linda oportunidad Ahora sí Me pedí un tema Cerveza Cerveza No hay No hay No hay No hay Quisiera tomar Cerveza No hay No hay No hay No hay Cerveza 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 No hay Que quieras tomar Cerveza No hay 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 Cerveza, cerveza Quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Cerveza, cerveza Quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón está aquí Porque mi corazón Porque mi corazón Está en tu centro Porque mi corazón Está dolorido Bueno, gracias amigos Me han preparado por mirar Que el nariz del Cone Mucha atención Un feliz año nuevo Para todos mis amigos Gracias Páganle la cuenta sin vergüenza Páganle la cuenta sin vergüenza De la da de 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 la cerveza En la da De la cerveza De la cerveza En la da Abre, abre, abre Así, con gusto Muy bien Ahora, ahora, ahora Sí, eso, eso Y ¿dónde están las palmas? Así ¿Dónde están las palmas? Para la Internacional Shandú La Huambla Huanca Fuerte, fuerte los aplausos